Hello heavybees, como ya vieron en el título del video el día de hoy les traigo la primer receta para navidad espero que les guste y los invito a que se queden para darle los ingredientes o decirles mejor los ingredientes que vamos a estar necesitando en mi caso voy a estar ocupando 4 rebanadas de lomo ahumado de cerdo también lo pueden hacer con chuletas ahumadas y queda súper rico voy a estar utilizando también sus respectivas 4 rebanadas de piña en almíbar junto con el almíbar este es todo el almíbar que contiene la lata pero nada más voy a estar utilizando 4 rebanadas las otras ya me las comí voy a estar ocupando también un chilito serrano canela molida de este consomé de pollo fecula de maíz aceite cantidad necesaria y también voy a estar ocupando agua cantidad necesaria vamos a comenzar con la receta lo primero que voy a estar haciendo quiero explicarles un poquito no estoy ocupando el la pieza de lomo porque es bastante para voy a estar ocupando unos palillos de diente o también pueden estar ocupando unos de esos palitos para brocheta los picadientes esta calienta bastante rápido y voy a traer el lomo esto lo pueden agarrar con una tenaca voy a continuar con esto y ahorita les voy a mostrar como quiero que quede vean como que quedó más limpio el lente se me chispeó todo de manteca bueno de aceite así es como quiero que quede un poquito doradita lo voy a estar reservando esto quemadito que está aquí o pegadito ahí lo voy a dejar ahí lo quiero voy a estar tomando las rebanadas de pin esto es pura brincadera de aceite voy a estar volteando y las quiero como bien cafecitas de ambos lados la piñita también la voy a estar sacando voy a sacar y ahora voy a estar bajando la flama y voy a agregar todo el almíbar seguido del almíbar estaré agregando unos 100 mililitros de agua ahora si voy a subir de nuevo y como que trato de raspar lo que tenga pegadito le puse agua porque quiero que baje lo dulce del almíbar no lo quiero tan dulce vamos a dejarlo que hierva un poco y mientras esto está por hervir voy a partir el chile el chile lo partí a lo largo si ustedes quieren pueden retirar semillas y ver lo voy a dejar ahí ya medio olor como que está enchiloso quiero que el chilito como que suelta un poquito la estancia Vean, aquí ya está hirviendo Esto, ustedes saben que no tiene nada de sal Voy a estar agregando Consomé de pollo Y hay que probar si está bien de sal Voy a estar retirando Ya los chiles No quiero que quede tan chulosillo Le puse consomé Pero le voy a poner un puntito de sal Y en este punto Voy a estar agregando canela No voy a agregar tanto Como 3 volteadas No sé cómo decirle Vean, tenemos que dejar que hierva Para que vaya soltando más sabor Yo estoy pruebe y pruebe esto Porque quiero que quede En este punto es opcional Si le quieren agregar un chorrito de vino Y con eso va a quedar más bueno todavía Pero si no, de todas maneras está muy rico En un vasito agregue 100 ml de agua Y le puse 2 cucharadas de fecula de maíz Ya que esté bien disuelta Ya que esté bien disuelta La voy a estar agregando Porque quiero que este quede como un grave Y hay que continuar moviendo Yo les di la opción Cuando les dije los ingredientes Que si querían Pueden utilizar la chuleta ahumada De cerdo Pero yo antes así lo hacía Y una vez vi el lomo así Y se me antojó tanto Y dije lo voy a probar con Así como lo hago con piña Y la verdad me gustó mucho más Queda como una miel La consistencia Ya lo dulce es a lo que a ustedes les guste Aquí le vamos a apagar Bueno, queridos Pues así es como queda Nuestro lomo Espero que la receta les haya gustado Si les gustó No se olviden de darle like Y compartir el video Con todos sus amigos También quiero decirles Que si quieren ver la receta Del puré de papa Que está delicioso Se los voy a dejar En la cajita de descripción Y también se los voy a dejar Por aquí por arriba Entonces Javi Viste nada más que decir Nos vemos la próxima No se olviden de darle like Hasta la próxima No se olviden de uses No se olviden de darle like